Hoy tenemos también a una chica, una joven que está sacando adelante este emprendimiento de Brownie Land. Verónica Vidal, bienvenida. Hola Fío, gracias por la invitación. Bueno, comentanos un poquitito porque el nombre como que ya lo dice todo, pero siempre hay cositas ocultas ahí. En este caso, Brownie Land como la isla, como el lugar para esto que tanto amamos de repente nosotros, el Brownie. Sí, en realidad es porque es el protagonista de mi emprendimiento, si bien tengo otros productos como Cupcakes o Cookies, siempre está primero el Brownie, sean los clásicos o los que tienen agregados con toppings. Bueno, comentanos un poquitito cómo nacía esta travesía, porque siempre estamos los que queremos aprender o los que creemos que somos buenos cocinando y nos llevamos una sorpresa malísima una vez que ingresamos a la cocina. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Prueba y error hasta que salió el Brownie bien rico o cómo que ya tenías ese talento ahí culinario? Sí, tenía el talento. En realidad, toda mi familia, a mi familia le gusta comer mucho y cocine siempre. Entonces, empezó así. Yo hacía Brownies y probaban los amigos de mi hermana, mis amigos, hasta que me encontré en la situación de tener que salir del trabajo por no poder organizar mis horarios. Entonces, sin querer, digamos, empecé a vender. ¿Y ahora te dedicas completamente a esto? Completamente a eso, sí, así mismo. ¿Y cuántos años pasaron de ese momento en que dijiste, bueno, tengo que dejar mi trabajo, ya no puedo más y voy a dedicarme exclusivamente a este emprendimiento? Eso fue en abril del 2019 y después, cuando empezó la pandemia, paré. Y ahí, unos meses después, cuando ya se habilitó un poquito más, empezamos a hacer delivery. Entonces, ahí como que se retomó. El boom del delivery en ese entonces, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y vemos aquí una de tus especialidades. En este caso, el brownie normal, como lo conocemos, sin toppings. Sí. Comentarnos un poco cómo es el proceso, porque, bueno, yo intenté, también tengo que decirlo, cocinar y no me salió nunca, siempre muy seco o muy húmedo, pero nunca como tiene que ser la consistencia, por lo menos. Voy a contar un secreto, que es el azúcar. Cuando empecé el emprendimiento, vos sabés que pesé mal el azúcar y no salía así de húmedo como está ahora. Entonces, creo que la mezcla tiene que ser equilibrada para que llegue a ser así de húmedo y no tan a bizcocho helado, vamos a decir. Y tuve varios errores, así como decís, por ahí error, un tiempo pesaba mal y muchas recetas no salieron bien. Hasta que ahora salió esto, ¿verdad? Ya está, está narizada mi receta. Yo me quiero tomar un atrevimiento, Verónica, si es que se puede. Sí, por favor, claro. Voy a sacarme el tapabocas y voy a probar, porque no sé si es que ustedes pueden apreciar, al igual que yo, señor director, y también los miembros de la audiencia. Y mientras yo agarro esto, Verónica, quiero que me comentes qué otras opciones tenés, porque hablabas de cupcakes, pero también me hablabas de toppings. Y esto es ya de acuerdo a lo que quiere el cliente, o vos tenés como una opción de, bueno, le puedes poner galletitas, le puedes poner tal cosa, ¿cómo trabajas eso? Y llevan dos toppings por brownie, la base sí o sí es dulce de leche o cobertura de chocolate semiamargo o Nutella. Y a partir de ahí ya sería la preferencia del cliente, si quiere alguna golosina específica o lo que quiera realmente. Está muy rico. De hecho que se ve, se ve como está bastante húmedo también, ¿verdad? Entonces, una delicia realmente. Ahí pueden ver bien mi pedazo incluido también, ¿verdad? Pero está muy, pero muy delicioso y la gente puede pedirte nada más con cuántos días de anticipación. Con 24 horas de anticipación. Si yo hoy te digo, mañana, por ejemplo, tengo un cumpleaños, una merienda con mis amigos, necesito, ¿es por porción esto? Por caja. ¿Por caja? Sí. Entonces, quiero dos cajas de brownies. ¿Me puedes preparar esto sin problema? Claro, y también hacemos envíos todos los días. Si es que quiero hacer para un evento mucho más grande, ahora en los casamientos, en los 15 años, por ejemplo, tenemos la famosa mesa de dulces, algunos ofrecen incluso para el desayuno el día siguiente, dependiendo cuánto se baile, ¿verdad? ¿Te pueden hacer también el pedido? Claro, sí, preparamos el presupuesto según lo que necesite el cliente. Pero si yo quiero un día pasar nomás a merendar, tú vas a antojo de brownie, tú vas a antojo de cupcake, ¿paso a un local? ¿Te tengo que avisar de antemano? ¿Tenés siempre un poquito de stock ahí guardado? Tenemos stock permanente, pero preferimos agendar con anticipación para asegurar el pedido. Y estamos ubicados en Fernando Zona Norte, así que desde ahí se podría retirar, en el caso de que nos quiera describir un día y pases a buscar. Y delivery, por ejemplo, porque dijiste Fernando Zona Norte, yo soy de Asunción, no hay problema con eso. No, no hay problema, llega a todos lados. Llega. ¿Y qué tal los precios? Porque eso también es bastante importante, estás vendiendo por unidad, por caja mesia. Por caja. Pero si yo quiero uno solito para mí, para mi tarde, ¿a cuánto más o menos ya puedo comprar? Un brownie clásico está a 6 mil. 6 mil guaraníes. Sí, ese que estás comiendo ahora. Y la caja de 4 es 24 mil. Me encanta. Así que ya saben, pueden escribirle a Verónica, pero a través de su página de Brownie Lambra. ¿Cómo te encontramos? Brownie Lambra en Instagram y también pueden escribirnos al WhatsApp al 0976-121-28. Así que ya saben, Brownie Lambra.